Chicos, a Noe le ha vibrado el móvil, vamos a ver si tiene algún amiguito, vamos a ver Y tóxico, y deloso Sí, sí, muy atento, el balón a Richarlison era un poquito largo Ponte por aquí Pues está siendo un partido vibrante Mirad a quien tenemos aquí chicos, todos en el chat Hola, no Quién pone, qué pecho Pero luego es verdad que contacta con Oscar Gil Directo de calidad, oye Enséñanos tu vestido Se ha comprado un vestido chicos y no, no lo ha enseñado A ver qué vestido se ha comprado y la gente en el chat y le gusta Delicioso en directo Ahí sale Ahí tenéis el vestido Chicos, qué opináis Se está viendo ya ¿Qué opinan del vestido? Game over, dice Oscar Hoy es noche de Free Fire La verdad que sí, esta noche hay Free Fire Bueno, pues ahí está el vestido que se ha comprado Que se mantenga en esa posición de triángulo Que no se mueva, que no se vaya a los lados Que no venga a pedir Ya tiene a los dos interiores que pueden hacer esa labor A cualquiera de los lados de Flu y Mendy Y el seleccionador lo quiere en posición de triángulo ¿Por qué? Porque normalmente como mucho Cualquier equipo te presiona con dos puntas Y al final es un dos contra tres Hoy se come demasiado pequeño el vestido ¿Dónde te has puesto el tatuaje duele? Te preguntan ¿Cuál es el que más y el que menos? En el bíceps Ahí en la parte de dentro Que juega el Cádiz Chicos, a Noel y a Sol le ha vibrado el móvil Vamos a ver si tiene algún amiguito Vamos a ver Le vive al móvil chicos Podemos ver que ha sido telepizza Y notificación del directo chicos Estamos tranquilos Estamos tranquilos Y tóxico Y celoso No, no, no Aquí nosotros siempre tenemos el móvil a la vista Si, por lo que sea Tenéis pareja Y tiene siempre el móvil Boca abajo Cuidado Solo que tiene una cosa Cuidado Dígelo 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 Perdón, he sido yo Qué grande He sido yo ¿Cómo que es posible penalti? Sí Sí, creo Erick con Pau De nuevo Pedri En el apoyo en corto Zubimendi También Brian Hill Opta por abrir a banda Cucurella Tira el desmarque Pedri Cucurella retrasa otra vez Poniendo la medalla de plata Uy, llega la comida Chicos, vamos a hacer Hoy se come familia Se viene la comida A ver Pero no creo que tarde No ha sido algún cambio Mal con el futbolista Que pasó una temporada A la noy Puedo enchufar Mira Puedo enchufar tú En posición antirreglamentaria Peligro solventado Aquí tenéis los dorsales del Barça Ter Stegen el 1 Dest el 2 Piqué el 3 Araujo el 4 Sergio Busquets el 5 Ricky Puig Ha pillado el 6 El 6 que es un dorsal Que ha tenido Xavi Griezmann el 7 Pjanic el 8 Memphis Depay Coge el 9 De Bright White El 10 No lo tiene nadie Dembélé el 11 Bright White Se queda con el 12 Que es un número Yo creo que De los más feos Que puede tener un jugador No sé por qué El 12 Porque es el 12 O sea Hay 11 en el campo El 12 es como el que sobra El 12 es sobra Entonces todos los demás también Bueno, pero los demás El 14 es más bonito que el 12 A mí me gusta el 12 El 17 es más bonito El 23 de Michael El 15 es 20 Michael Y el 13 también El 23 de Michael Jordan Es más bonito El 20 es más bonito Que el 12 Pues el 10 No tiene nadie El Engleter el 15 Coutinho el 14 El Sufati el 17 Kun Agüero tiene el 19 Emerson tiene el 22 El lateral derecho del Barça Yo ¿Quién será titular? Emerson o Dest? Yo creo que Dest No me ha gustado mucho Yo creo que Emerson Puede ser titular El 24 de Kobe Bryant Tampoco lo tiene nadie El 14 de Magic El 13 ¿El 13 de qué? Neto Bright White el 10 Nadie se atreve de momento Mañana Leo Messi Qué golazo Tendencia de España Mañana Leo Messi Va a dar una entrevista A la... Uy, una entrevista Rueda de prensa A las 12 Despidiéndose del Barça Si mañana sale todo bien Aquí voy a estar en directo Viendo la rueda de prensa A ver qué dice Messi Imagino que sea una rueda de prensa De media hora Una hora O algo así Y no sé si va a dejar A la prensa que le pregunte O va a contar el subida Pero mañana a las 12 Leo Messi Rueda de prensa ¿Vale? Eh... ¿Qué más íbamos a mirar? Así esto Eh... En otro orden de cosas Eh... También Leo Messi Bueno, el PSG Había alquilado la Torre Eiffel El día 10 de agosto Había alquilado la Torre Eiffel El día 10 de agosto ¿Para qué? Pues bueno Cuando la alquiló con Neymar Presentó a Neymar Eso, otra Y luego Arantxa Que es una periodista De... Eh... De COPE y tal Pues ha puesto esto Y mucha gente está poniendo esto Tic-tac Modo Mbappé Y Real Madrid Lo que no entiendo es la frase esto Yo tampoco Lo bueno Es que en estos 20 Nada ha cambiado ¿Qué 20? Yo que sé No sé qué quiere decir esto Tic-tac Tic-tac No sé qué quiere decir Así que bueno Tema PAPE y tema Messi Muy calentito Tema PSG Muy calentito Mañana seguramente Ya está Todo el chat poniendo tic-tac Espero que todo el chat Ahora mismo ponga tic-tac Y un emoticono de un reloj Ahora mismo todos Messi a la América Tic-tac 20 días ¿Qué 20 días? ¿Directo del 20? ¿Qué 20? Bueno chicos Que eso Que nos vemos en un nuevo directo Mañana seguramente Un abrazo a todos Os quiero Chao 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 Ahora a hacer el delicioso Tic